¿Y no te dio asco? No. O sea, yo vi a alguien y cuando el bicho sale del cuerpo... No, es lo mismo. ¿Por qué no? Porque sos hijo mío, no de una criatura extraterrestre. ¿Y había mucha sangre? Y sí. ¿Como en Alien? No tanta. ¿Seguro? Porque viste que en Alien... ¿Puedes dejar de comparar el mejor día de mi vida con una película de terror? ¿En serio? ¿Fue el mejor día de tu vida? Sí. Me dijiste que el mejor día de tu vida fue cuando te dije por primera vez, papá. En fin, la hipocresía.